Bueno, estamos aquí en el dique Chico tomando la tercera etapa del carnet náutico que sería la parte práctica, en donde tomamos, por ejemplo, las maniobras de hombre al agua, de urna y nocturna, y más allá de otras maniobras que sería, como por ejemplo, girar sobre su propio eje y bueno, y la reversa, saber reconocer las bandas de babores tribos. Bueno, mi nombre es José Luis, bien, me gustó muchísimo las charlas que hemos tenido primero, la verdad que cosas que nos hacen falta aprender y saber, está muy bueno. Y bueno, la maniobra aquí en el dique Chico también es muy buena, muy linda. La verdad que muy agradecido de todas estas prácticas, estas charlas que nos han dado, porque está muy bueno, me parece fantástico, creo que es algo que debía hacer.